Hola buenas, mi nombre es Ignacio Zúñiga y voy a presentar el proyecto dispositivo de la unidad 1 en el taller de diseño. En la primera diapositiva podemos observar distintos puntos de vista que nos ayudarán a reconocer las dimensiones que posee el modelo en cuestión. Tales dimensiones se pueden observar con más detalle en la intensidad de sombra que se genera en cada sector del modelo. Como por ejemplo, se puede ver que aquí la sombra es más oscura que esta, o esta con esta, o esta con esta, o cualquiera. Esto nos da a entender que la luz llega en menor intensidad y que llega, y que está más encerrado por así decirlo, o tiene más profundidad. Aquí podemos ver que la luz, desde este punto de vista en específico, proviene del noreste, y esto genera sombras notorias en el sector izquierdo, al igual que en el interior del modelo. En esta imagen se observa que la fuente de luz viene del oeste en relación al punto de vista, y se generan los mismos fenómenos que en los casos anteriores. Sin embargo, en este sector de aquí, la sombra se concentra más, siendo que es una superficie plana. Esto pasa por los choques de luz, que pasa por las dos caras, que vendría siendo muy poca intensidad de luz aquí, que sería como choques de sombras, y generan un tono de profundidad. Y en la última fotografía, la luz vendría siendo ubicada en el noreste, desde un punto de vista por detrás del modelo, a comparación de los anteriores, dejando a la vista este tono de gris un poco más claro que el resto, y que se alcanza a ver en esta cara de acá. Esto pasa por, porque la luz choca en esta cara de acá, y logra iluminar un poco el sector de acá. Al igual que la sombra que se genera por abajo del modelo. Aquí podemos ver una vista isométrica, donde se pueden observar distintos tonos en la dama de grises, para poder distinguir qué caras están más lejanas a simple vista, o también poder reconocer en qué sectores llega más o menos luz. Por ejemplo, esta es más oscura que esta. Esto da a entender que llega menos luz, o que está más profundo. Y también tenemos los cortes. Que atravesan por el modelo, son dos. Y los podremos observar con más detalle. A continuación. Ya aquí tenemos un corte, el cual pasa por... Por aquí. En este corte. Y... Las sombras que se supone que pasan por ahí, deben ser paralelas entre sí. Las sombras que se producen, al igual que en los casos anteriores, no son solo de un tono de gris. Por acto de la luz que choca en, por ejemplo, en esta pared. Puede iluminar un poco la zona de acá. Lo mismo pasa en el suelo. En este sector de aquí. Ilumina un poco esto. Lo mismo pasa aquí. Y lo mismo pasa en... En este corte, que es el mismo. Solo que tiene un... Tiene un... Una fuente de luz. Desde otro sector. Y genera más sombra en otro lugar, que sería este. Aquí genera iluminación, gracias al choque de luz. Y lo mismo pasa aquí. Este corte es el otro que vimos. Es la isométrica. Que es distinto a los anteriores. Y... Ocurren los mismos fenómenos anteriores. Por cierto, la cara... La línea que está por aquí. Indica como una... Una cara que está más lejana. O sea, que no corta... El corte valga la redundancia. Esta luz pasa por aquí. Ilumina un poco esta zona. Y lo mismo pasa por aquí. Bueno, aquí tenemos el croquis. Donde la espacialidad del entorno dentro del modelo... Se hace más expansiva una vez se... Se cambiaron de posición su cara. En el fondo se puede ver... La cara que sobresale desde... De la... De la plataforma. Y es iluminada en su mayoría. En la cara sombreada... Se observan sus cambios de tono de gris... Por efecto de la luz que rebota en varios sectores. Lo mismo ocurre aquí. Pero... Es mucho más iluminado ya que la luz... Es mucho más iluminada ya que la luz... Choca en gran parte. Que se vendría siendo esta cara de acá. Y... 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 Ilumina un poco el sector de acá. Un poco. La luz entra en la zona de acá. La luz entra levemente en esta zona de aquí. Aclarando un poco... Aclarando un poco la zona. Y la de arriba se ve un poco más clara por... Efecto de... Efecto de... Del... Del punto de vista... Que estamos viendo. Y ilumina un poco el fondo. Y por último... En esta vista... Que es la más frontal... Y se tiene mayor rango de visión al respecto. La luz... Que choca en el suelo. En el suelo se... Se ilumina... Logra iluminar un poco... Esta zona de acá. Se ve un poco más oscuro... En este sector... De acá. Lo mismo pasa por acá. Y... Se observa esta gran marcha. Que está en el piso. Que cambia de tono al ser... O sea, que cambia su tono de gris... Al ser ilumina por la pared. Desde aquí. Esta ha sido mi presentación. Muchas gracias.